Agradecer como cada semana, por supuesto, a Fitness, la mejor ropa deportiva del Perú desde 1993 y además es mi marca favorita. Hoy luzco muy fresca y muy cómoda para venir acá a realizar los ejercicios desde el parque. Por supuesto, con una mini falda, falda short, que tiene un shortcito debajo, que te brinda la comodidad de poder realizar todos los movimientos sin ningún problema. Todas estas prendas, incluido este crop de tour, pueden ser tuyas entrando a sus redes sociales. Lúscalos como Fitness, ropa deportiva o en cualquiera de sus tiendas.